Los ladrones de minerales fueron detenidos dentro de la mina Guanuni. El personal de seguridad de la empresa minera Guanuni sorprendió en el ingenio Lucianita a dos ladrones de mineral. Tras ser capturados, los jucus fueron trasladados a celdas policiales. En el que se ha identificado a dos personas de sexo masculino, los mismos que estarían tratando de sustraer dos queperinas de color blanco, dos mochilas artesanales, sustancia rocosa, arenosa, con características similares a un mineral, que han sido sorprendidos por el personal de la empresa de seguridad privada. Estas dos personas han sido remitidas a personal policial de la jefatura de Guanuni. Los mismos han sido identificados como Gabino Elmer, de apellidos iniciales MA, de 27 años de edad, y el señor José Luis, de iniciales sus apellidos HT, de 24 años de edad. Realizado el pesaje de esta sustancia, ha dado como resultado 150 kilos.